Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Vivir Mejor, hoy nos encontramos desde la Facultad de Medicina, propiamente en las afueras de la Facultad de Medicina de aquí, de la Universidad de Costa Rica. Les saluda María del Maris Aguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Hoy vamos a conversar sobre el corazón, se le conoce como el motor de nuestro cuerpo y vamos a hablar de cómo mantener a este corazón para aceitarlo y tenerlo con muy buena energía y para ello contamos con la presencia del especialista que muy gentilmente nos acompaña, se trata del doctor Daniel Quesada Chávez, el ex cardiólogo y funcionario del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y con él vamos a conversar sobre el corazón y por estas razones queremos que usted nos acompañe durante estos 30 minutos de información para poder hablar de cómo mantener a nuestro corazón sano y doctor gracias por su gentileza y acompañarnos. Mucho gusto, gracias por la invitación. Doctor yo creo que sería muy oportuno empezar a hablar sobre la importancia del corazón porque se le conoce como este motor de nuestro cuerpo, decía yo que hay que aceitarlo, que hay que estar muy bien con este órgano, pero ¿por qué? ¿En qué radica la importancia del corazón, doctor? Bueno, el corazón es un órgano muy importante para el cuerpo, se encarga de movilizar la sangre a través de todo el cuerpo, de darle oxígeno a la parte más lejana del organismo hasta la parte más cercana y esto para que todos los órganos funcionen, entonces un corazón que esté con problemas va a hacer que los demás órganos no funcionen bien porque la oxigenación con las que lleva la sangre, digamos, y los nutrientes que lleva la sangre no van a poder llegar, no van a poder funcionar adecuadamente. Entonces, como usted mismo dice, el corazón es como un motor, tiene diferentes partes, tiene unas partes mecánicas, por decirlo de alguna manera, digamos, que es el músculo que hace ese movimiento, tiene una parte eléctrica, que es la que hace el estímulo del corazón, tiene diferentes mecanismos de válvulas que se abren y se cierran, entonces cada una de esas partes que se puede afectar en cuando hay alguna enfermedad, van a dar problemas en diferentes momentos, entonces por eso la enfermedad cardíaca es muy variable y no solamente se centra en una cosa, en lo que la mayoría de gente conoce como los infartos, sino que tiene otras partes también que se pueden dañar, igual que el motor del carro que se puede dañar por diferentes razones. Yo creo que sería oportuno detenernos así, damos el ejemplo del vehículo, verdad, para poder tener como ya un concepto tal vez más popular, doctor, pero definitivamente que la mayoría de las personas no pensamos en que este órgano tan vital va asociado a otros órganos también y que implica también el cuidarlo para evitar otro tipo de factores y yo creo que sería oportuno detenernos ahí, porque definitivamente que el corazón va ligado también con estas venas que están llenas de grasa y demás. Sí, sí, digamos, la mayoría de enfermedades del corazón, digamos, o la mayor cantidad de enfermedades del corazón están relacionados con la aterosclerosis, la aterosclerosis es el proceso de daño en las arterias que va sucediendo por diferentes factores de riesgo, quizás ahora podemos hablar con más detalle, pero que van haciendo que digamos que esa arteria se vaya haciendo gruesa, lo mismo que sucede cuando alguna tubería de la casa se va dañando, se va tapando, digamos, porque se van quedando pequeños restos de diferentes cosas que uno utiliza, digamos, en la casa, lo mismo le sucede al corazón, todo lo que uno ingiere, todas las actividades que uno hace, digamos, que deja de hacer o no hace y algunas otras enfermedades van haciendo que esas arterias se vayan engrosando, se vayan tapando y es la enfermedad aterosclerótica, que es esa enfermedad de las placas de grasa en las arterias, es una enfermedad sistémica, eso quiere decir que afecta todas las arterias del cuerpo. En diferentes personas se manifiesta como infartos, en otras se manifiesta como órganos cerebrales o se manifiesta como dolor en las piernas, en los miembros inferiores, pero todo es un mismo espectro de la misma enfermedad en diferentes sitios, que todas de alguna otra manera tienen que ver con la vida que uno lleva, las enfermedades que uno puede adquirir y pues la salud cardíaca y del corazón es primordial para que eso todo funcione bien. Ahora bien, doctor, cuando hablábamos de que definitivamente es el motor de nuestro cuerpo, también se ha visto que nuestra seguridad social es una de las causas principales, ¿verdad? Los problemas cardíacos porque es, por ejemplo, problema de ya la sangre, presión arterial, también vemos que desencadena en un infarto, pero va muy muy asociado, tal vez sería conveniente detenernos en estas enfermedades que van ligadas a problemas del corazón más adelante. Sí, la hipertensión es quizás la enfermedad no transmisible, eso quiere decir que no es como una infección que a usted, digamos, se le pasa por estar cerca de una persona, sino que es una enfermedad y que tiene diferentes factores. Es la enfermedad no transmisible probablemente la más frecuente en nuestro país. La enfermedad cardiovascular en general, no solamente los infartos, sino como le decía, los derrames, ¿verdad? Que son los accidentes vasculares cerebrales más conocidos como derrames popularmente. Son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Están en primero, segundo lugar y solamente lo superan en ocasiones los accidentes de tránsito. Otras veces ha sido la estadística, ha sido más hacia la enfermedad cardiovascular. Entonces la hipertensión, que es la presión alta, la diabetes, la dislipidemia, que eso es alteración en el colesterol, los triglicéridos, la enfermedad del ácido úrico, ¿verdad? Que es la famosa gota. Entonces son factores, son enfermedades que pueden afectar el corazón y pueden afectar las arterias del corazón y de todo el cuerpo, ¿verdad? Yo quisiera también hablar de los problemas genéticos, doctor, porque también se han dado casos, ¿verdad? De las enfermedades cardíacas, también tienen un componente ahí de herencia familiar. Sí, en esto nosotros hablamos de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, los modificables y los no modificables. Los no modificables son los que usted menciona, son los factores genéticos, que esos ya son alteraciones en diferentes sitios, digamos, del funcionamiento cardiovascular, sea arterias, corazón, ¿verdad? Que pueden afectar el corazón y que son transmisibles, son genéticamente adquiridos, o sea, uno no puede hacer nada, eso ya es herencia no deseada, digamos, de nuestros padres y que son un factor, son un factor importante, pero no son el principal factor, ¿verdad? Es otro de los factores. Dentro de esos factores no modificables está también la edad, porque eso ahí no podemos hacer nada por la edad, ¿verdad? Siempre el que tiene 60 años, tiene 60 años y no hay manera de remediarlo, y también está el género, porque se ha visto que los hombres tienen mayores factores de riesgo que las mujeres, sobre todo las mujeres antes de la menopausa. Entonces esos tres factores son los factores no modificables, digamos que en esos, realmente desde el punto de vista del paciente, de la persona, e incluso nosotros como médicos no podemos hacer ningún impacto sobre estos factores, pero están todos los otros factores de riesgo, los modificables, que esos son muchos más, que son los que les he mencionado, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es el problema de colesterol, la falta de ejercicio, el sedentarismo, y sobre todo el tabaquismo, que es quizás el factor de riesgo, pues de los más importantes, porque tiene un impacto negativo muy grande en la enfermedad cardíaca, y es un factor, digamos, entre comillas, y fácilmente prevenible, ¿verdad? Porque eso es, el cigarrillo es una decisión propia, que mayoría de las veces podría ser evitable, ¿verdad? Vamos a hacer una primera pausa, doctora, en esta conversación, y hemos abarcado varios aspectos que debemos de retomar en nuestro próximo bloque de conversación, recuerde que somos Vivir Mejor, ya regresamos, continúe en sintonía de su canal UCR.